muy buenos días mis amores como están bienvenidos sean a este su canal hoy es martes de este lado y quería decirle tempranito aclararle algo porque si no se lo digo ahora se me olvidan ayer yo subí una receta una pasta de ajo estuve leyendo los comentarios y la gran mayoría de las personas que no son de mi país claro está porque lo de mi país conocen bien esa receta me estaban hablando de una salsa algunos yo le contesté no le pude contestar a todos porque era mucho y me hacían la misma o sea me hacían la misma pregunta no comentaban como refiriéndose a la pasta como una salsa aquí en mi país la pasta de ajo es un condimento para nuestras carnes sopa pescado lo que uno vaya a preparar en vez de uno mojar el ajo pues uno tiene su bajo ya licuado yo le he hecho el aceite coco para que se conserve más y un toquecito de sal porque lo que le eche fue poquita sal y se le agregamos a nuestros alimentos en mi caso y también otras personas también que lo hacen yo lo uso también con el pan pero ni siquiera lo pongo así directamente yo lo lo pongo con un poquito de mantequilla y se lo junto al pan porque pica mucho en la pasta de ajo pica mucho quizá los mexicanos que le gusta mucho el picante se lo coman así bien pero al que no le guste tanto el picante no debe consumirla así directamente porque le va a picar mucho yo se le agrego a la ensalada también pero igual yo le echo al aderezo que esté preparando le pongo un poquito y como le dije la idea de la pasta de ajo es que nuestro ajo se conserve más tiempo no dure más y sea más práctico porque a la hora de nosotros cocinar pues no tenemos que estar majando pues ya aclarado ese punto para las chicas que no son de mi país no es una salsa es un condimento para nuestra comida normal como usamos el ajo entero normal la diferencia es que ahí lo tenemos listo nada más coge nuestra cucharita y condimentar nuestros alimentos yo tengo mucho que hacer aquí en la casa ayer yo la pasé de vaga y hoy tengo mucho pero mucho que hacer y eso sumen las tareas de daniel entonces creo que la tarea de daniel la voy a dejar para la tarde ya son las 9 y media para hacer todo lo posible y eso de las 11 de la mañana ya yo ya terminado con todo lo que tengo aquí que hacer en la casa y ponerme a cocinar así que gracias mis amores por estar aquí espero que me acompañen hasta el final nos vemos ahorita y 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 pancitos de restaurantes. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Hoy es miércoles. Gracias a Dios por un día más. Espero que todas y todos estén bien. Yo voy ahora mismo camino para Santo Domingo. Tengo una cita y puede ser que me atiendan hoy porque ya están atendiendo pacientes. Entonces no me quiero arriesgar porque me cansé de llamar y no me pude comunicar para saber si ese doctor está trabajando. Porque yo sí tengo una cita el martes seguro con mi doctora, con mi oncóloga, pero esto es ya para otra cosa. Es para un quitecito de grasa que yo tengo por aquí. Mirenlo acá. Que me lo van a quitar. Entonces, la cita es para hoy. Tengo fe de que sí, que esa doctora esté trabajando y nos vamos con Dios. No me voy a poner la mascarilla ahora, si la tengo aquí. Y guantes, miren, no voy con el divorcio. Conseguí estos guantes, me los consiguió un amigo. Me consiguió dos pares. Y me dijo que son reusables. O sea, cuando yo me los quité, le pongo polvo dentro. Y lo guardo, o sea, lo guardo, no lo pongo como en un cordel y lo puedo volver a usar. Así que nada, mis amores, nos vemos en el camino. Mis amores, son las cinco de la tarde. Por aquí, yo llegué como a las cuatro. O sea, llegamos, porque yo no andaba sola. Entonces, no la había grabado, porque ya ustedes saben, me bañé, quitarme todo. Pasé el día entero con ese tapabocas. Wow, yo estaba desesperada ya. Porque aún en el vehículo hay que ponérselo, porque a veces los policías paran a uno. Ustedes saben, ellos supervisando. Pero gracias a Dios, pude resolver a lo que fui. Miren, me pude hacer la cirugía. Era una cirugía ambulatoria, algo sencillo. Pero como quiera, la doctora lo mandó a biosear, porque yo soy un paciente oncológico y cualquier cosa que me quiten hay que mandar a la biosear. Pero ella me dijo que estuviera tranquila porque eso es algo benigno. Era un quitecito de grasa. No es nada de preocuparse. Pero sí debo guardar reposo. No debo estar cogiendo mucho calor. Debo cuidarme. Ella me puso unos antibióticos. No me puedo mojar esta área aquí hasta que pasen 24 horas. Me indicó una cremita también y esa gasa me la quitaría cuando pasen 24 horas también. Ya hoy no le voy a seguir grabando. Me voy a tomar un calmante de lo que ella me indicó para acostarme un rato porque ya la anestesia se me fue. Y aunque no tengo un dolor fuerte, sí siento una pequeña molestia. Lo que voy a hacer es que el poquito que le grabé hoy, que no fue mucho porque pasé el día entero allá en el instituto, yo me fui temprano. Nosotros salimos de aquí como a las 8. Teníamos que hacer algunas diligencias y llegamos al instituto a las 10 y media. Y desde las 10 y media hasta casi las 3, como 2.40, fue que salimos. Y comimos mal también porque casi no hay nada abierto. Por la situación, ustedes saben, y lo que me comí fue dos ineitos con un molito de pollo que parecía que tenían un melodo de estar cocinado. Estaba horrible esa comida, pero fue lo único que encontramos. Y nada, chicos, me voy a cuidar. Tengo que cuidarme porque aunque es una cirugía bien pequeñita, debo tener cuidado. Eso me indicó la doctora. Así que si ustedes me ven ausente por aquí por YouTube, ya ustedes saben por qué. Porque voy a tener que tomarme unos días y ya luego volveré. Yo diría que algunos 5 o 6 días voy a tomarme sin grabar. Así que gracias por acompañarme. Muchas gracias por todo su apoyo que me dan. Espero que me esperen para el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos. Chau.